¿Cómo se va a legalizar la marihuana o la droga? Bueno, mi pregunta es para el PAN. ¿Si va a legalizar la marihuana o la droga? A mí, yo estoy en contra de eso porque tengo niñas y para el desarrollo que ellos a un futuro van a tener, yo siento que va a estar peor el país. Es un debate muy interesante, la posición del PRI no es por la legalización de la marihuana, sin embargo estamos abiertos a una discusión de fondo porque la drogadicción no se puede solamente atacar con policías y con rifles y con pistolas, pasa también por información a los jóvenes, pasa también por programas institucionales, por programas del Estado mexicano mucho más profundos que prevengan las adicciones. Y me da la impresión de que no se ha hecho el esfuerzo suficiente. Hoy, si uno recorre las ciudades, es el propio ciudadano el que sabe en dónde se vende la droga. La gente sabe en qué tienda, en qué esquina, en qué departamento se vende la droga. Es increíble que el Ministerio Público Federal, que es el que tiene el monopolio del combate al crimen organizado vinculado con el narcotráfico, no lo sepa o no lo sepa con la profundidad que debiera. Aquí hay un llamado de atención social relevante. Dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos poco a poco en un país de consumo. Y el tránsito y el consumo se combaten en forma distinta. No solamente son más policías y más balas y más rifles. Es también más prevención, más oportunidades a los jóvenes, más oportunidades de empleo, de desarrollo, de deporte, de futuro. Una juventud que no encuentra futuros ciertos. Se va con la finta muy fácil, se va con la finta muy fácil y los delincuentes están en la calle enganchando a nuestros jóvenes. Me parece que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto importantísimo. Y son este, como otros temas, temas que no debieran llevarnos al reduccionismo de la derecha de buenos y malos. Aquí tenemos que hacer un combate frontal ante los criminales, pero tenemos que generar oportunidades hacia los jóvenes que encuentren alternativas de desarrollo. Y lamentablemente no están encontrando las oportunidades que el país tendría la obligación de estarles generando. ¡Gracias!